Ellos solo están durmiendo y despiertan cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos por la mañana para recordarlos. A los amigos les pido que no olviden cambie, porque nos dejo un verguer anchamente florecido. De igual manera les digo con reverente cordura, que alguna cosa segura, no existe peor sepultura que la sombra del olvido. De petacas nos hablaste, llevándonos a la infancia y llenando de fragancia, mil recuerdos desgollaste. A los amigos les pido que no olviden cambie, porque nos dejo un verguer anchamente florecido. De igual manera les digo con reverente cordura, que hay una cosa segura, no existe peor sepultura que la sombra del olvido. A los amigos les pido que no olviden cambie, porque nos dejo un verguer anchamente florecido. De igual manera les digo con reverente cordura, que alguna cosa segura, no existe peor sepultura que la sombra del olvido. Con estampas de la historia, Miguel Ordoñez Rivero, carreteaste al botellero, refrescando la memoria. A los amigos les pido que no olviden cambie, porque nos dejo un verguer anchamente florecido. De igual manera les digo con reverente cordura, que alguna cosa segura, no existe peor sepultura que la sombra del olvido. A los amigos les pido que no olviden cambie, porque nos dejo un verguer anchamente florecido. De igual manera les digo con reverente cordura, que alguna cosa segura, no existe peor sepultura que la sombra del olvido. Nos trajiste personajes como el grande campanero, a Rubén y a Roñoquero, canturreándonos pasajes. Nos trajiste personajes como el grande campanero, a Rubén y a Roñoquero, canturreándonos pasajes. A los amigos les pido que no olviden cambie, porque nos dejo un verguer anchamente florecido. De igual manera les digo con reverente cordura, que alguna cosa segura, no existe peor sepultura que la sombra del olvido. A los amigos les pido que no olviden cambie, porque nos dejo un verguer anchamente florecido. De igual manera les digo con reverente cordura, que alguna cosa segura, no existe peor sepultura que la sombra del olvido.